¿Y por qué cree usted que Sánchez de la noche a la mañana hace un cambio radical que no beneficia a España para nada? No, ni beneficia a Marruecos, eh. Ni beneficia a Marruecos. No, no, es que fíjese... Pero a España le perjudica, sobre todo con Argelia. No, no, somos el único país de la Unión Europea que ahora importa más gas de Rusia que antes de la pandemia. Y hemos perdido una posición privilegiada en Argelia, que tiene unas fuentes de energía enormes, y que va a conectar con Nigeria. Es decir, solo con esos dos gaseoductos. Y con las siete estaciones de regasificación, España podría estar suministrando el 40% del gas que la Unión Europea importaba de Rusia. ¿Qué hacía falta? No pelease con Argelia. Y había terminado el gaseoducto, el Mitkat, que pasaba por Cataluña, que firmaron en Madrid en 2015, el presidente Hollande, Pasos Cuellor, el presidente Rajoy, el presidente de la Comisión Juncker, el comisario... Entendieron que eso era una cosa viejuna. No sé si se refería a mi edad. Pero ese cambio es radical. Usted, que formó parte de un gobierno de España, o sea, para dar un cambio tan radical de postura, no sé, algo muy gordo tiene que haber pasado. Y tan repentino. Y tan repentino, de la noche a la mañana. Y sin consultar ni con su gobierno, ni con el Parlamento, ni nadie. Ni con el ministro exterior, que reconoció en el Parlamento que se había enterado de la noticia por la portada del país. Lo cual es absolutamente insólito. Y efectivamente, el no consultar con su gobierno, eso no se había atrevido a hacerlo ni franco. El no consultar con la oposición y no llevarlo a las cortes es insólito. Hay miles de teorías. Yo no creo que las teorías conspiratorias dan la famosa implicación de Pegasus e informaciones que podían haber tenido el presidente. Yo creo que no. Yo creo que a él le entró pavor de tener otra invasión como la de Ceuta. O que en Merida, que en el Gurugú, había 1.500 emigrantes, hubiesen hecho otro asalto a la valla y decidió dar este giro. Pero insisto, perjudica a Marruecos porque saca un tema y el portavoz del PNU dice No se olvide usted de decir en Rabat que solo tiene el apoyo de 120 diputados, que son los que usted tiene. Que todo el resto no comparte esta tesis. Lo cual no es muy favorable para Marruecos. El rey no le recibió. Es decir, la sumisión en política exterior es la peor política posible. Porque cuando te ven débil, ven que eres chantajeable y eso no tiene final. Y el tema de migración yo le voy a dar solo algún dato. El último año que yo estuve en el ministerio completo, en el 2016, tuvimos 5.000 emigrantes irregulares. En el 2018 tuvieron 81.000. En Canarias, que es más cercano y por tanto se puede conectar más con Marruecos, pues nosotros no pasamos nunca de 192. El primer año de Sánchez tuvieron 18.000. Y las concesiones que el gobierno dice que ha obtenido en Marruecos es ninguna. Porque van a abrir las aduanas de Ceuta y Merilla. Oiga, es que usted está obligado por el acuerdo euro-mediterráneo Marruecos-Unión Europea. Que habla de la libre circulación de bienes y dice que esa libre circulación se garantizará en Ceuta y Merilla por las autoridades aduaneras españolas. Lo único que están haciendo es cumplir la ley. Hubiese bastado ir a Bruselas y decir, yo, usted no puede hacer esto. Pero todo es un disparate. El primer disparate es cuando invitan a España al secretario general del Frente Polisario, que es la mayor afrenta que te lo puedes hacer a Marruecos. Algo que se hubiese podido explicar a Argelia muy fácilmente, que es quien lo pidió. Es decir, mire usted, este señor tiene dos causas pendientes, penales, y si bien aquí se le detiene, tenemos un lío diplomático con Argelia y el demonio. Marruecos se enfada y entonces toman esta reacción y se enfada Argelia. Es decir, han conseguido, desde que hay un secretario de Estado Exteriores, que es de Felipe V, algo que no habíamos logrado, ninguno. ¿Quién se enfadará al mismo tiempo a Argelia, a Marruecos y al Polisario?